Tipos de texto. ¿Quién ha dado los tipos de textuales? Yo. Modalidades de texto. Textuales de texto. Textuales. Os quiero ir escribiendo. Páis en mi libreta y os ponéis a escribir. Os se llama a tomar apuntes. Y tenéis que aprender a tomar apuntes y os vais a hacer unos... Todos. Todos. Narración. Una narración es cuando se cuenta una historia. Y ejemplos de narraciones son... Las novelas. Los libros. No, eso no. Los cuentos. Se nos cuentan una historia. Eras una vez. Eso es una narración. Y te cuenta lo que pasó. Descripción. Una descripción es cuando... No. No. Una descripción es cuando hablamos sobre el aspecto que tiene algo. Describir algo es decir, cómo es. Indica el cómo. Y puede ser una descripción del aspecto físico o del carácter. ¿Sí? ¿Cómo es algo? ¿Qué es algo? ¡Ay! En las novelas se intercalan descripciones. Cuando un personaje llega a un sitio, el personaje describe cómo es el sitio. Para que tú sepas cómo está colocado el personaje. ¿Dónde está? diálogo un diálogo es un texto donde se transcribe lo que dicen varias personas o personajes porque es de personas, pero es animales entonces en una narración tú puedes intercalar un diálogo caperucita, oh el lobo feroz el lobo feroz, oh te voy a comer es un diálogo en un diálogo hay personajes y se transcribe tal y como dicen lo que dicen y la característica es cada línea que van a unir exposición una clase es una exposición se expone un tema pero no se opina sobre él por ejemplo no hay opinión por ejemplo lo que yo he explicado antes de que he explicado antes de los solsticios y los equinoccios he hecho una exposición de hechos esto es un solsticio esto es un equinoccio se cumple cuando tal se cumple cuando tal pero no opino ahora una argumentación o un texto argumentativo es aquel cuando doy razones para estar de acuerdo o no estar de acuerdo con alguien por qué y se da opinión hay que matar al perro que puede que tenga ébola no que maten a la política que es responsable de que ese perro haya llegado a tener la chance de tener ébola que la maten no que la encarcelen y que sufra que lo pase muy mal que lo pase tan mal como un perro que van a matar que la entierren y que no sepan cuando va a matar pero si el perro tuviese el perro tuviera mal no no le quieren hacer ni análisis lo quieren matar directamente porque cuesta dinero cuando ellos se van de mariscal eso no cuesta dinero pero hacerle un análisis a un perro al tenerlo con lo visto si es caro el problema es que las personas que gobiernan no tienen ni pajolera idea de ciencia y como no saben de ciencia no saben lo que es el ébola ellos creen que como he estado cerca se le puede pegar pues a lo mejor no se le ha pegado pero como no saben porque no han estudiado como no han estudiado esas personas es posible que le han pedido una enfermedad mortal al país porque esas personas no han estudiado si hubieran estudiado hubieran sabido que era peligroso lo que iban a hacer y hubieran puesto medio entonces cuando alguien no estudia otra persona muere no han estudiado no saben y cuando alguien no sabe otro muere eso es lo político no